Ningún funcionario público puede exonerarse por medio de un fuero insoslayable de dominado impunidad. Ni siquiera, por solo citar el ejemplo más extremo de nuestro país, el Presidente de la República está exento de ese derecho sancionador. Es insostenible decirlo mucho más cuando existe hoy una norma constitucional, una cláusula constitucional, artículo 277, numeral 6, que dice claramente que los servidores públicos, incluidos los de elección popular, deben poder ser investigados desde el punto de vista disciplinario. Es necesario para la sociedad colombiana que todos sus servidores públicos encaucen su conducta a los deberes impuestos en la Constitución y la ley. Y de no hacerlo, tendrán la norma actividad específica para investigarlos y sancionarlos. ¡Gracias!